Un taller con la prensa, con los periodistas de la región, me parece maravilloso porque cada vez que vengo a Barranca me reciben de la mejor manera, me siento como de acá, me encanta el clima, la gente, mucha calidez y bueno, vamos a estar muy de cerca escuchando a los periodistas, hablando con ellos y generando unas reflexiones acerca de cómo estamos haciendo nuestro oficio, nuestra labor y cómo podemos mejorar para servirle a la comunidad. Estamos en el Hotel Superestrellas y de 2 a 6 de la tarde vamos a estar reunidos con un grupo de comunicadores sociales de aquí de Barranca y vamos a dar a conocer unas pautas de lo que debe ser un periodismo con ética, con transparencia, con mucha responsabilidad y generando reflexiones para que podamos hacer cada día un mejor oficio. A los nuevos periodistas que busquemos humanizar nuestra profesión, este es un cuarto poder, sirve para construir y nosotros somos portadores de cosas que nos ayuden, nos aporten, nos generen valor y no solamente digamos que buscar sensacionalismo, amarillismo, sino por el contrario, desligarnos de esto y que generemos un rating pero de esperanza, de cosas positivas y que nos ayude a ejercer control del periodismo pero para tener una sociedad muchísimo más equitativa, igualitaria y mejor para todos.